¡Chicas de Coco! Esos días se antojan como para estar en casita, viendo películas, tomándote un cafecito, un chocolatito caliente. Yo creo que después de que grabe este video, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Chicas, el día de hoy vamos a hacer una manualidad, porque no sé si ustedes recuerdan en mi video de favoritos del 2014, que vieron como que algo diferente en este mueble, y varios de ustedes que tienen un ojo pero bien potente con lupa y todo, me comentaron que habían visto estos vasitos y les habían gustado. Quiero comentarles, chicas, que estos vasitos yo los compré en Marshalls, este y el que ven por allá, como por un precio de 3 a 4 dólares aproximadamente, y como pueden ver son de vidrio, son de vidrio. Son muy sencillos y básicamente yo los compré para decorar este mueble, pero estaba viendo que también se pueden poner lo que son las brochas de maquillaje, de hecho, hasta lo puedes poner en tu baño y puedes poner tus cepillos de dientes, tu pasta, o si no, también colores, lápices, qué sé yo, muchas cosas. Bueno, pues los estaba viendo y como que dije, creo que podemos tratar de experimentar, a ver si hacemos un vasito similar, no igual, ¿verdad? Obviamente, pero algo parecido, inspirado en este estilo para poner nuestras brochas de maquillaje. Así que, chicas, si ustedes quieren experimentar junto conmigo, vamos a hacer esta manualidad. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo nos queda, porque, no sé, vamos a ver. Así que no se me muevan, chicas, y vamos con los materiales que vamos a necesitar. Bueno, muchachas, les voy a decir lo que yo voy a usar. En mi cocina encontré estos vasos. Estos vasos son de plástico, escuchen, no son de vidrio, son de plástico, y, de verdad, son muy económicos. Este tipo de vasos cuestan como un dólar, los puedes encontrar en Walmart o en las tiendas así como del Family Dollar, de ese tipo de tiendas. Pero también les quería decir que pueden utilizar botellas de vidrio o las botellas de... Las botellas... Las latas de aluminio donde vienen los duraznos en almíbar, ese tipo de latas. O también, ¿saben qué? No sé si han visto cuando se terminan una vela, compran la vela, y hagan de cuenta que esta es la vela, ¿no? Se acaba la vela y luego ya no sabemos qué hacer con eso. Pueden utilizar también ese recipiente de... No sé cómo se le dicen, pero bueno, pueden utilizar eso. También estaba escomprando mis accesorios y acomodando y encontré esta bolsita donde había puesto de todo un poco de... Como de dijes que ya no utilizaba, como por ejemplo este de aquí. También tengo uno de corazón, déjenles enseño. Este está bien padre. Este era de un llavero, pero como se rompió, lo guardé. Bueno, este de aquí. Y tengo de todo un poquito. Bueno, dije, quiero usar esto. ¿Cómo le puedo dar utilidad? Entonces, creo que esto quedaría perfecto en el vasito y sería algo similar como esto, ¿no? A ver. Ay, más o menos. Pero bueno, sí. Esto entonces yo no lo compré. Son dos cosas que ya tenía. Lo que sí compré, les voy a decir lo que sí compré, fueron estas pinturas en aerosol. Esta cuesta como 5 y esta como 3 dólares. Pero si se dan cuenta, los podemos utilizar para pintar los vasos, pero también las podemos guardar porque trae bastante y te puede servir para otro proyecto o para, no sé, para otras cosas. Entonces, esta es en color dorado y esta tiene dorado, pero con brillo. Son como puros brillitos dorados y se me hace que va a quedar bien. Así que sí, chicas, vamos a ver cómo nos queda porque estoy nerviosa, estoy ansiosa, ya quiero ver el resultado final. Y pues vamos a ver. Por poquito se me pasa mostrarles esto que mi hija Shanti me los prestó. Me dijo, mamá, usa esto también. Y son como unas piedritas de plástico que simulan joyas. Y me gustan mucho porque son corazones y acá hay lunas y hay de todo un poquito. Así que yo creo que también lo voy a usar. Bueno, muchachas, ya vamos a apurarnos porque yo ya estoy ansiosa de ver cómo queda. Ay, no sé. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos a comenzar agitando la pintura de aerosol para que no tenga aire y vamos a rociar un poquito para que al momento de que pintemos se vea más fluido y no se vaya a chorrear la pintura. Vamos a pintar los dos vasos y los vamos a poner a secar por un ratito. Vamos a dar una segunda capa o las capas que sean necesarias y no se olviden dejar secar entre capa y capa para que no se vaya a hacer la pintura así como chiclosa o fea. Cuando ya estén los vasos completamente secos, vamos a comenzar a aplicar la pintura con brillitos. Esta pintura me gusta muchísimo porque deja un efecto súper padre, súper bonito, le da un toque muy, muy especial. ¿Ya ven qué bonito se ve? Bueno, chicas, lo que voy a hacer es dejar secar esto y cuando tú veas que ya está completamente seco, ya podemos comenzar a trabajar sobre la superficie. Quería decirles que pueden utilizar silicón frío o silicón caliente y vamos a escoger las piedritas que quieramos, los dijes, lo que tengas ahí a la mano. Yo voy a utilizar en este caso este corazón. Voy a poner un poquito de silicón y voy a poner el corazón presionando un poco, no con mucha fuerza. Esta pintura es buenísima porque se puede adherir bastante rápido todo. Este lo voy a dejar así sencillo porque quiero que se vea más natural. Y este está un poquito más estrambótico, más exagerado, más escandaloso. Me gustaron los corazones, cómo le dan ese efecto y la cruz. Y sí, me gustó muchísimo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Voy a poner unas piedritas para poder colocar las brochas y que no se estén tambaleando. Y bueno, sí, vamos a colocar las brochas en los vasos y ya eso lo demás al gusto de cada una de ustedes. Chicas, espero que de verdad les haya gustado. La verdad a mí me encantó porque a lo mejor ya tenía siglos que no hacía nada y ahora sí como dicen por ahí va a llover. Y de hecho está lloviendo, ¿no? Por ahora que estoy haciendo cuentas, por algo llovió. Por algo llovió. Ya el cielo presentía que yo iba a hacer algo diferente. Chicas, pues sí. En esta me gustó cómo se ven los corazones porque siento como que le da como que otro aire, como que se ve más alegre, fuera de la monotonía, como que con una chispilla. Quería comentarles que también se pueden inspirar en alguna botella de su perfume favorito. Por ejemplo, para las amantes de este perfume. Ay, solo por un decir. Es el perfume de aquí de Yusik Couture. La botella es súper preciosa. Tiene como que ese aire como que, no sé, como femenino, elegante, pero a la vez como locochón. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer eso simulado aquí en su base de brochas. Pueden ponerle un listón y ya le amarran un dije. Ay, con la letra de su nombre, ¿no? No, no es cierto, chicas. Eso es pura broma. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Y como que hoy estoy repitiendo mucho la palabra. Chicas, 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 regáñenme. Bueno, vámonos a la siguiente sección porque les quiero hablar de las cosas que estoy utilizando en el rostro para todas aquellas que estén interesadas. Ya saben que esa sección es casi, casi ya la sección de cajón. Y pues sí, muchachos, vámonos a la siguiente sección. No sin antes ponerles un poquito de maquillaje, como dice la canción. Sombra aquí, sombra allá. Maquillate, maquillate. Y que se me hace que las voy a maquillar a ustedes. ¡No se me muevan! Ya, voy a comenzar con esto. Hoy traigo puesto este como primer en el rostro. No sé si ustedes recuerdan en un video viejito que les comenté que había comprado esto pero que no me había gustado porque lo sentía que estaba muy grasoso y no sé qué tanto. Bueno, ya han pasado los meses y no sé si el tiempo hace que los productos cambien de consistencia o que sean mejores. No lo sé, pero hoy me lo puse y sentí una diferencia total a la primera vez que lo utilicé. Esto es de la marca Maybelline. Yo creo que ya lo conocen. Se llama Baby Skin. Y lo que hace supuestamente el producto es hacer que tus poros se vean más pequeños. Es como una película. Como una película que tú te la aplicas y a la hora de que lo difuminas crea una capa que hace que la piel se vea más bonita. Entonces me gustó bastante. Lo que quería comentarles es que voy a estar sacando todos mis maquillajes porque los quiero utilizar ya que tengo algunos en el cajón y siento que nada más están ahí tirando polvo. Entonces voy a estar tratando de utilizarlo más que pueda y sí. Otra cosa que les quiero comentar es que traigo en las pestañas este Rimmel de la marca IM. Esta es una máscara de pestañas mexicana y tiene aceite de hueso de mamel. Chicas, yo había escuchado muchas reseñas de este Rimmel. De verdad que sí. Por aquí en YouTube muchas chicas hablaban maravillas de este Rimmel. Y les voy a mostrar el cepillo para que lo vean. Es un cepillo, algo gordito. Es muy, muy ancho. Pero de verdad que a mí me encantó. Este Rimmel es buenísimo. De verdad chicas que los Rimmels mexicanos son súper, súper, súper buenos. Se los recomiendo. Ok, ahora voy a pasar con las uñas. En las uñas estoy utilizando este esmalte de la marca Revlon. De la colección que se llama Top Speed. Que se supone que esos esmaltes secan más rápido. Y sí, secan más rápido que cualquier otro. Este es en el color 710 Cloud. Y es un color muy padre. Está como entre azul y morado. Y en las mejillas estoy utilizando este blush. Que es de la línea de cosméticos de Forever 21. Que se llama Love and Beauty. Nada más que ya no les sabría decir qué color es. Porque lamentablemente en la parte de atrás ya se borró toda la información. Y ni modo. Pero es un rosa bien encendido. En los labios estoy utilizando este labial súper llamativo. De casi casi mírame a 10 cuadras. Mírame a fuerza. Rómpete la pupila. Estoy utilizando este labial de Wet n Wild en el número 908C. Y es un color así como guinda, vino. No sé, es un color muy fuerte. Pero a mí me gusta cómo se ve. Algo que les quería comentar. Que he notado bastante. Cuando utiliza ropa en tonalidades así como rosas. Como por ejemplo esta blusa. Tonalidades así como rositas. Como colores así similares a este. Si te pones un labial rojo. O un labial de este color. Como que crea un contraste bastante padre. Y hace como una armonía. Y hace un conjunto muy bonito. Así que la más les quería dar este tipo. Y sí muchachas. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Tengo otros videos pendientes. Tengo un tag. Que una muchacha me dijo que hiciera ese tag. Que creo que son 40 preguntas de belleza. O no sé qué. Lo quiero hacer. A lo mejor se los grabo este fin de semana. Y se los subo el lunes. O el domingo. No sé. A lo mejor domingo o lunes. No sé. Pero sí se los quiero grabar. Porque se ve que está interesante. Y bueno chicas. Ya me voy. Les mando un besototote. Las quiero muchísimo. Y pues se me cuidan mucho. Se me portan bien. Y pues ya voy. Siempre. Nunca me quiero despedir. Como que me encanta el chisme. Pero tiene que llegar el momento de despedirse. Porque no todo es eterno. Bueno chicas. Nos vemos en el próximo video. Besos para todas. Ya se me va la voz de tanto hablar. Bye. Chicas discúlpenme. Estaba a punto de apagar la cámara. Y me acordé de los saludos. Y no me quería ir sin mandarle los saludos. Porque de verdad chicas. Ustedes son un amor conmigo. Siempre bien atentas. Siempre escribiéndome. Y en esta ocasión. Voy a mandar rapidito unos saludos. Para las chicas de Instagram. Y la primera es para. Ya sí chiqui baby. Que me dice. Bellos los corazones. Espero mi saludo hermosa. Bendiciones guapa. Un besote. Muchísimas gracias. Manelich. Que dice. Mándame saludos please. Desde DF. Chilanga de corazón. Ja ja ja. Muchos besos para ti. Muchísimas gracias. Mi chilanga banda. También le quiero mandar. Un saludito para Brenda. A Gras93. Que me dice. Yo también espero mi saludo. Y qué bonitos. Es que puse una fotografía. De unos corazones. Pues precisamente los corazones que utilicé. Y muchas de ustedes me estuvieron comentando. También le quiero mandar. Un saludito a Yupayro. Yupayro. Algo así que dice. Yo también quiero saludos Liz. Siempre te escribo. Y nunca recibo uno. Desde México. Un besote para ti. Muchísimas gracias. También un saludito para Montserrat Delay. Que dice. Mándame saludos por favor. Eres la mejor. Muchas bendiciones. Muchísimas. Muchísimas gracias. También le quiero mandar. Un saludito para Sock Viga. Que dice Liz. Te mando un enorme abrazo. Y besos. Mándame saludos. En tu próximo video. Eres increíble mujer. Muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias. Otro saludito para Dale Zapata. Que dice. Yo también quiero saludos Liz. Porfis. Te veo desde Tabasco, México. También voy a leer rápido un comentario de Ceci Álvaro Hernández. Que dice. Hola Liz. Voy a aprovechar ahorita que son poquitos comentarios. Porque luego se llena todo esto. Eres una mujer muy linda, simpática y buena onda. Me encanta ver tus videos porque están llenos de buena vibra. Y puedes. Y si puedes. Mándame un pequeño saludo en el próximo video. Gracias por ser como eres Liz. Besitos. Muchísimas. Muchísimas gracias Ceci. De verdad. Chicas. No tengo palabras para agradecerles. En cada video. Todo lo que ustedes hacen por mí. Todos los comentarios que me dejan. De verdad que no podría. No sabría cómo agradecerles. Pero quiero decirles de corazón. Que me siento muy muy feliz. Porque siempre están conmigo. Y siempre me están apoyando. También le quiero mandar un saludito a Naye Pinky Color. Muchos besos para ti Naye. Siempre tan atenta conmigo. Tan amable. Tan buena onda. Ya voy a llorar. Es que chicas. De verdad. Ustedes son magníficas. Y sí. Bueno. Ya me voy. Las quiero muchísimo. Se me portan bien. Y bye. Chicas. Aquí detrás de cámaras. Para que vean todo lo que hacemos. Para poder hacer un video. Seguen. Estoy esperando que se sequen esos vasitos. Y vean este relajo. Vamos a bailar. Uh.